Y de regreso aquí en Miami tuvimos la oportunidad de probar un carro que no es green, en el sentido que no es tan eficiente, pero una maravilla de auto, el Ghibli 2014 de la Maserati. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos manejando este auto aquí en las calles de Miami. ¿Qué tal Andrés, cómo estás? Está bien, muchísimo gusto. Andrés Jaramillo, de uno de los especialistas aquí de The Collection, que ayer me enteré hablando con el CEO de la Maserati, es uno de los, y si no, el más importante dealership de Maserati en el mundo. Somos uno de los principales, de los más importantes en el mundo, sí señor. Hoy nos ha tocado un día bastante lluvioso, pero es parte de la experiencia en un modelo que es muy importante para Maserati, el nuevo Ghibli, ¿no? En verdad, estas serían las condiciones más adecuadas para el modelo que estás manejando, ya que estás con la tracción de las cuatro ruedas, el Q4. El Ghibli lo tengo, tanto tracción trasera, modelo base, o tracción de las cuatro, que es el modelo que estás manejando ahora. Claro, y la tracción de las cuatro ruedas, mucha gente a veces la asocia con off-roading, con temas de... La asocia con off-roading, con nieve, con nieve. Pero en estas condiciones, aquí en Miami, por ejemplo, es muy importante tener este sistema, ¿no? Exactamente, ese era mi siguiente punto, que la gente generalmente dice, ¿para qué en el sitio de tracción trasera si en Miami no cae nieve? Claro. Pero en condiciones como estas, lo más seguro que tú puedes manejar es un tracción de las cuatro ruedas. Entonces me decías, el Maserati Ghibli viene en dos opciones de motor base, los dos, pero uno más potente que el otro. Exactamente, los dos tienen el mismo motor, es un 3.000 biturbo, el uno viene con 345 caballos, precio de entrada es 65.600 dólares. Y el Q4S, que el Q4 significa trasera de cuatro ruedas, el motor este viene con 404 caballos, el precio de base son 10.000 dólares más, 75.600 aproximadamente. Y esa es una de las cuestiones que Maserati está tratando de hacerle entender a la gente, que siendo un auto de verdaderamente lujo, con un motor de origen de la Ferrari, con materiales absolutamente de la más alta calidad. Es un precio realmente accesible, un poco curioso. En el autochef de Los Ángeles, Kia sacó su nuevo modelo, Kia 900, y tiene el mismo precio que este. Así que, ¿qué auto vas a comprar? Nosotros tenemos el nombre y el prestigio. Entregado ya varios de estos autos, y lo que la gente me dice, Dios siempre, es que yo tenía que tener un Maserati. Exacto, un hombre muy atractivo. Exactamente, no lo podía tener, ni tenía que tener un Maserati, y ahora lo puedo tener por fin. Tenemos opciones de lease, opciones de financiamiento, precios muy competitivos, que la gente lo va a poder comprar. Y otra cosa que la Maserati está poniendo mucho énfasis con este auto es la experiencia, ¿no? La experiencia de ustedes, en el dealership, de cómo ahora el auto viene con garantía de cuatro años de servicio. Exactamente. Y es no solamente manejar el auto, que es fabuloso realmente, la sensación. Simplemente tomar el timón, se siente muy sólido, muy atractivo al tacto. Pero es eso, la experiencia, cuando vienen a verte a ti, un cliente que va a tener un trato de lujo también. Va a tener un trato de lujo. Nosotros, al ser uno de los dealerships más importantes del país, que tenemos siete marcas de lujo, sabemos cómo tratar al cliente de una manera especial. Hacemos que el cliente se sienta parte de la familia. Esto es muy importante, ya que al cliente le da gusto la experiencia de comprar en la Collection. O sea, nosotros hacemos una experiencia. Sí, la Collection es como un candy store, ¿no? Para nosotros que nos gustan los autos. Es un punto turístico, vienen los turistas, bajan los buses, es un punto turístico de Miami. Increíble. Este Gimmy acaba de llegar prácticamente al consenso. El Gimmy acaba de llegar. El día de hoy tuvimos la fiesta de lanzamiento, es un modelo completamente nuevo. Lo más lindo de este auto es que, como tú lo sientes ahora, Javier, lo puedes manejar todo el día. Claro. Es lo más suave. Tenemos acá el modo Sport, que si yo lo aplasto, ¿viste cómo el auto escucha esto? Sí, estos sistemas a veces tienen muchos botones, pero la sensación prácticamente no cambia. Este automáticamente se siente. Aplaza el modo Sport, te vuelve agresivo, te cambia el sonido del motor, mejor respuesta a la caja y una mejor, obviamente, mejor aceleración. El Gimmy, como decíamos, en cuanto a los acabados, que lo estoy viendo acá, este es madera muy natural, pero muy atractiva. Este se llama Open Power Radical, que es la madera estándar en el modelo Q4. Es una madera, es la nueva tendencia que varios fabricantes están siguiendo, hacer la madera lo más natural posible. Y también tenemos madera con el gloss. Y pieles, me imagino que hay una gran cantidad, ah, fibra de carbón también. Fibra de carbón con el Sport Package, pieles, tienes negra, beige, tan, que es ese color acá como cuero, roja, que nos viene en el futuro, y azul. Ya. Y esto, ¿hay posibilidades, como es más al estilo europeo, de comprar un auto que se puede diseñar y ordenar? Lo puedes hacer. La idea de Maserati siempre ha sido darte un auto 100% de su calidad o de su gusto. Entonces, si tengo un cliente que me quiere pedir un auto con la piel roja, el exterior negro lo puede hacer. Pero en Estados Unidos más la tendencia, y en The Collection me parece que sucede, quiero ese que está ahí, ¿no? Eso es, la gente ve el auto, se enamora y es exitoso, porque vienen buscando algo en particular, ven otro auto, y se enamoran y se le llevan ese rato. Es cuando lo manejan, o sea, cuando tú ves, es mucha gente que viene y me dice, nunca he manejado Maserati. Sí. Lo manejan, se enamoran y se lo llevan. Claro, y finalmente, en cuanto a toda la experiencia y tal, algunos autos de la Maserati en el pasado habían tenido algunos problemas de mecánicos, eléctricos y tal, que la gente no confiaba mucho en esto. ¿Todo eso ha cambiado ahora? Todo ha cambiado totalmente. Es un auto que lo usas todos los días, viene con su garantía de 4 años, asistencia mecánica 24 horas, y estamos trabajando en un paquete de servicio incluido, entonces Maserati ha cambiado totalmente en eso. The Opposite of the Ordinary, el nuevo logo, el nuevo mantra de Maserati. Bueno, muchas gracias Andrés, vamos a seguir disfrutando aquí un poco en la lluvia, pero yo creo que, como decíamos inicialmente, con la tracción a las 4 ruedas está lo que se debe de experiencia. Gracias otra vez, y sigamos aquí en la prueba de manejo con el Maserati Ghibli 2014. Pues esa fue la experiencia que tuvimos ahí con el Ghibli 2014. La semana pasada en el Auto Show de Los Ángeles habíamos hablado con el CEO de la Maserati, y ahora, bueno, probando el auto del cual nos estaban hablando tanto el señor, el CEO de la Maserati, como Andrés de The Collection, de The Collection, por cierto, que tiene entre los autos que venden Audi, Porsche, Ferrari, Maserati, Jaguar, Aston Martin y McLaren, y como decíamos ahí en la entrevista, verdaderamente es un punto turístico de la ciudad de Miami, aunque obviamente no todo el mundo puede ir a comprar uno de estos vehículos, sobre todo, digamos, la McLaren, la Aston Martin. Realmente es una experiencia fabulosa, los que viven aquí en Miami ya lo conocen, bueno, pueden pasar por ahí a ver los carros, y los que estén de visita en Miami pueden incluirlo en su agenda, como las grandes atracciones que tiene la ciudad de Miami. Y bueno, cuando regresemos aquí en Auto 060, otra experiencia en el Homestead Miami Speedway, esta vez con Rides & Smiles, un evento muy interesante que seguramente los va a emocionar. Y esto es Auto 060, yo soy Javier Mote. Y esto es Auto 060, yo soy Javier Mote.